La Barrancomanía Ha llegado el momento de que usted se ponga a bailar Y a sufrir, a sufrir con sabor, mira Dale con salsa Esta noche se llama Dale bonito niño, dale con música Están dando ganas de sentirme bien ¿Cómo se llama? Me están dando ganas de sentirme bien ¿Me están dando qué? Me están dando ganas de sentirme bien La Barrancomanía Pero para eso necesito un beso de mi ex Báilelo, gocélo, disfrútelo De esa persona que dejé por ti Porque venimos a bailar, niño Si no estás soñando, estoy confirmando Que me ha rematido Ese es mi canal, el ven y el barrio chico, mira Estás en problemas, la empiezo a extrañar Gemelos fantásticos Estás sufriendo por un amor Quisiera buscarla y pedirle perdón Ya llegamos Y no digo nada Hoy contigo no reportados No lo ven el Organización Malvivientes Y te confiré Ya llegó mi carnal negro mamado El valor de mi Chucky El torta cimbre Nunca te dejé de viajar Agüelilpa, Nidalgo, presentes ¿Cómo se llama la salsa? Dando ganas de sentirme bien Dale bonito, mira Pero para eso necesito un beso Video, filmaciones y caras Hoy con sensación Barranco, gracias De esa persona que dejé por ti Las copas, Nidalgo Y no estás soñando La gozadera, mis carnales Algo que me ha rematido Muchas gracias, chamaco Ponle sello y firma Estás en problemas La empiezo a extrañar Luces para enamorados Son el corte Pero es mi reporte Y también la verdad Mira que sabor Quisiera buscarla Y pedirle perdón Y ahí llegó todo el barrio obrero Esta noche No hay nada Que no me lo ordenen el corazón Para mi comadre Nancy, mira Y te confiré ¿Cómo se llama? Para ver el valor A mi pasado Hoy comprendo que no Toda la hermana sacera En el diálogo En el mocho rumbeno Organización NKS El bebé pollo pata No promete ni no Cumplir Hoy, mañana y siempre Y me tengo que salir Así se llama, mira Y te confiré Toda la organización Pero disfruto la esperanza Todos los desempleados Darle un beso en la boca A una persona sin el ser Porque vimos tu señal Tu iluminación Tu voz Vamos las copas Hidalgo Sensación barranco Organización del futuro Desempleados Para el pollo El famoso Mantibulín El chelanguito Te voy a dejar Para no Pon aquí los Riggi El godi Vamos a Lenita Para que me hagan feliz Para Sofía Como mi ex Cadereita Hidalgo Mira Jamás de mi La banda de Querétaro Concentrados Queque Y quiero advertirte Que tu ausencia me hacen Los más El Denver Latino Y te confiré Así se llama, mira Para darle valor A mi pasar Queque Hoy comprendo que Los niños de la luz De Gabacha Luchador Publicidades Gabo Mix Y ya Dice mi carnal El Fercho Mi niña Gabi Deli no cumplir Siempre y para siempre Entre en tu vida Y hoy me tengo que salir Mira que sabe Y te confiré Para saber que no disfruto La experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Como se llama Como tú Como quién Como tú Así Sin esencia Como tú Sin esencia Dale sabroso niño Como tú Sin esencia Para mi niña Romina Como tú Las chicas fantásticas Como tú Sin esencia Mi niña Romina Niña Rubina Mi niña Romina Mi niña Romina Mi niña Romina Mi niña Romina Donde nacen Los éxitos Los éxitos ¡Suscríbete al canal!